Tu eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerme volar Dime quien, dime quien como tu 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 Yo cuando me tocas ah, cuando tu me dices ah Tu me tienes y me pones en desorden todo el tiempo You tell me I love you too When I hold you on my boo Tu eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerme volar Dime quien, dime quien como tu 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 Tu eres lo mejor que me paso, tu eres ese angel que llego Para poner en orden todo en mi corazón Tu llena de vida esta canción, porque tu eres la inspiración Tu belleza adorna cada dia mi amor Oye mi amor con puse esta canción, para que no olvides cuanto te amo yo Que querer grabado en tu corazón, que de mi vida tu eres la razón Oye mami, anda sorry, me voy a go down to the party with the sun And the sea, moon the star to the sky Every time come and fight, when you don't want me to fight And this the market coming off again Tu eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerme volar Dime quien, dime quien como tu Girl nunca te alejes, quédate a mi lado, no existe mas nadie Como tu, como tu, como tu, como tu Voy directo al cielo, mi amor, mi amor, mi amor Tu eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerme volar Dime quien, dime quien como tu 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 Tu eres la dueña de mi corazón Tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerme volar Dime quien, dime quien como tu 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 Dime quien, dime quien como tu